Hay una cierta confusión, sobre todo cuando las personas interpretan lo que creen ellos que es una alergia y me voy a referir a casos muy concretos, alimentarios. Doctor, vengo porque creo que tengo una alergia a un alimento porque cuando como no sé qué, pues tengo una serie de gases, se me inflama el vientre, pues tengo que salir corriendo al lavabo, etc. Entonces aquí me gustaría decir que un alimento tiene hidratos de carbono, tiene proteínas, tiene grasas, tiene vitaminas, minerales, etc. Y el mismo alimento te puede hacer daño por la vía de la alergia, que normalmente es a causa de las proteínas, o por la vía de las intolerancias, que normalmente es a causa de los hidratos de carbono. Ello comporta que las pruebas tengan, primero de todo, pues tener una buena historia clínica, pero que luego las pruebas vayan dirigidas a una cosa u otra, la leche. La leche puede hacer mucho daño, en especial en la población infantil, hay un cuadro severo que se llama alergia a las proteínas de leche de vaca, pues la leche puede hacer daño vía alergia por la caseína y puede hacer daño vía intolerancia, pues por la lactosa. O sea, cuántas personas del día a día son intolerantes a la lactosa. El médico acabará prohibiéndole la leche, pero, ojo, el enfoque será diferente, porque la persona que es alérgica puede tener un serio contratiempo de salud, se le puede hinchar la glotis, puede tener que ir corriendo a urgencias, mientras que el intolerante tendrá sus malestares digestivos y realmente no condicionará que tenga que ir a urgencias. Y si me voy al mundo de la alergia a medicamentos, ocurre lo mismo. Muchas veces se confunde lo que es una reacción alérgica con reacciones adversas. Las reacciones adversas, solo hace falta coger un prospecto de cualquier medicamento, hay efectos secundarios, efectos colaterales, idiosincrasia, intolerancias. Hay personas que vienen diciendo, es que yo soy alérgica a la aspirina, doctor, porque cuando me tomo el ácido acetilsalicílico, pues es que tengo unos ardores y mala digestión, es que soy alérgica y no, lo que tendrá será un efecto secundario, porque ya el ácido acetilsalicílico lo tolera. Imagínense que una de las pruebas que se hace es inyectar ácido acetilsalicílico y esa persona en ese momento no tendrá ninguno de los trastornos que decía. O sea, es muy importante, muy importante poder, yo siempre digo, perder tiempo, entre comillas, una primera visita porque vas a enfocar el problema y le vas a dar solución seguro al paciente.